¡Hey! Muy buenas amigos y bienvenidos a un vídeo más de Artis Box. Bienvenidos a este tutorial de hoy que vamos a empezar a hacer ya nuestra primera práctica. ¿Y en qué consiste? Pues que vamos a hacer por primera vez nuestro primer medio, es decir, nuestra primera receta. Es decir, con lo que más adelante vamos a hacer todo lo que son nuestros vertidos. ¿Qué materiales vamos a utilizar? Pues en primer lugar los materiales son cola blanca escolar, que yo voy a utilizar la marca Clear, que de hecho este es un bote bastante grande y que en teoría me tiene que durar bastante, y también agua para hacer lo que es la mezcla del medio. Os voy a decir un pequeño consejo. No es 100% necesario, pero si podemos utilizar agua destilada para hacer el medio sería lo más recomendable. Para que no lo sepa, agua destilada es el agua que se utiliza para lo que es la plancha, es decir, es un agua que no tiene cloro y que no tiene otras sustancias químicas. Por tanto, va a hacer que siempre nos quede, en teoría, un medio, nos salga mejor el medio, es decir, mejor los efectos, porque no intervienen otros productos químicos que no sean de la pintura y, por supuesto, los aditivos que vayamos a echar. Pero no obstante, repito, no es necesario al 100%. Se puede hacer perfectamente con agua del grifo y no habría ningún tipo de problema. Ahora, lo que vamos a necesitar también es un recipiente donde guardar nuestro medio. Muchas personas me han preguntado, siempre en la caja de comentarios, que cuánto duraría el medio, es decir, si yo hago y el medio, cuántos días de utilidad puede tener. Realmente depende, depende de la calidad del pegamento, depende de dónde lo guardemos. Hay medios que yo he realizado y a mejor, en el tercer día, se haya descompuesto, es decir, ya no servía, no quedaba bien. Pero también hay que tener en cuenta que el medio, su base, es una cola vinílica, que es en este caso, y que lo que vamos a echarle o agregarle un poco más de agua. Por tanto, tenemos que tener en cuenta que la manera de cuidar nuestro medio, es decir, evitar hacer que este dure todo el tiempo que sea necesario, es utilizando las mismas precauciones que utilizaríamos con la cola. Es decir, tenemos que guardarlo en un lugar, en un envase que esté suficientemente hermético, o que esté bien cerrado, ¿vale? Tiene que ser un bote que sea opaco, y si no es opaco, tendremos que poner una capa de pintura, ya sea de pared, acrílica, en spray, o incluso envolverlo con papel. Y, por supuesto, siempre tendremos que resguardar el medio en un lugar oscuro y húmedo. Si seguimos esta regla, lo más probable es que el medio nos pueda durar bastante más tiempo que si lo dejamos a la intemperie, al aire, o en un envase que sea transparente. ¿Por qué? Porque al ser transparente, lo que va a producir es que se seque antes la pintura y se descomponga. Y es importante que si vamos a utilizar lo que sería un bote opaco, sea de color blanco. ¿Para qué? Para que la luz reflecte y, por tanto, no se quede lo que es el calor, que también estropería al medio. Bien, yo voy a hacer la mezcla y lo que os puedo decir es que aquí en este bote queda aproximadamente entre 350 y 375 mililitros, ¿vale? Yo he hecho los cálculos de mi mezcla y la voy a hacer aproximadamente con 350 mililitros, lo cual quiere decir que tendría que echar unos 200 y algo de pegamento y unos 200 mililitros de lo que sería agua, ¿vale? Que serían las tres partes de pegamento y la parte de agua. Bien, aquí diría todo lo que es las tres partes de pegamento con mis cálculos, que serían aproximadamente unos 250. Voy a echar solamente 200 mililitros, ¿vale? Bien, esto que decía es realmente muy, muy importante porque mucha gente suele ponerme los comentarios. Oye, mira, Artis, que he estado siguiendo tu vídeo paso a paso y resulta que a mí no me han salido las celdas. O los colores se me están mezclando y se me pone todo gris. Bien, eso ocurre porque aunque la receta que yo he dado es una receta estándar de carácter universal, después también tenemos que adaptarla no solamente a las cantidades que vamos a necesitar, sino, por ejemplo, si el pegamento que estamos utilizando es más o menos denso. Hay pegamento en los que realmente a veces ni siquiera es necesario echar agua o echar muy, muy, muy poca agua cuando al alcohol le corresponde. Sin embargo, el pegamento que son más denso, que sí tal vez sea necesario echar un poquito más de agua. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que antes de que hagáis un medio muy grande, que probéis el pegamento que tenéis y las pinturas que tenéis, porque también va a depender mucho de la densidad de la pintura, si vais a necesitar un medio más acuoso o no. Es decir, que probéis primero con cantidades pequeñas y que veáis cómo funciona, que es muy importante. Os lo digo, la cola Clear, que es la que yo utilizo, por regla general, necesita muy poca agua. Le he echado 80 mililitros de agua, pero normalmente incluso le echo menos. Pero era para que veáis cómo se realiza el medio, tal y cual, ¿vale? Era para que también lo tuvieseis en cuenta, que hay muchas personas que me dicen, no me está saliendo lo mismo que veo en tu vídeo. A lo mejor es porque tu pegamento es más denso o es menos denso y tendrías que echar, tal vez, menos agua. Sí que es cierto que siempre va a haber más parte de pegamento que de agua. Y que os lo repito, tenéis que experimentar y probar. Bien, una vez que ya tenemos toda la mezcla esa en el bote, pues lo único que hacemos es agitar y ya tendríamos aquí nuestro medio preparado para hacer todo lo que son nuestros futuros derrame. ¿Vale? Futuros derrame que vamos a ir viendo a lo largo de estos vídeos. Y lo único que vamos a tener que hacer es guardar ahora este, lo que sería este medio en un lugar, como he dicho ya, oscuro y húmedo para evitar que se estropee. Todo lo que he hecho aquí, pues básicamente un poco para que veáis cómo tenéis que adaptarlo. De recordar que siempre tenéis que utilizar tres partes de pegamento y una parte de agua y esas partes tenéis que adaptarlas, pues básicamente con las medidas que vayáis a trabajar y la cantidad que vayáis a usar. Eso ya ahí, yo he hecho aquí mis cálculos, que ha sido unos cálculos muy concretos para esta medida, pero que ya va a depender de las medidas que vayáis a utilizar vosotros. ¿Vale? Simplemente tenéis que tener presente siempre esos tres partes de pegamento, que puede ser la cantidad que vosotros elijáis y una parte de agua que sea equivalente a la parte que hemos utilizado de pegamento. Es decir, si quiero hacer un medio de 400 mililitros tendré que utilizar 300 mililitros de pegamento y 100 mililitros de agua. Eso es más o menos sería la manera de realizarlo. No habría muchos misterios. Y en definitiva, pues este ha sido el vídeo tutorial de hoy, que espero que os haya gustado, que os haya servido de utilidad y recordad que esto lo tenéis que ir adaptando a vuestras necesidades. Así que, ¡hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Si lo deseas, también puedes seguirme en otras redes sociales como Instagram, Twitter o Facebook, donde suelo subir todo tipo de contenido. Si mi trabajo te gustó y quieres ayudarme económicamente, también tienes mi enlace a Paypal. Y permíteme que te recomiende que te hagas mi patio, donde obtendrás tu recompensa, entre ellas material didáctico y diseños personalizados. Si deseas contactar conmigo de manera laboral o profesional, obtendrás mi correo electrónico en la descripción de este vídeo, junto con el enlace a mis otras redes sociales. Se despide Artisbox y espero que mi contenido haya sido de tu agrado. ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!